Tiene la palabra el diputado Alfredo Marchioli. Hola, ahí está. Muchas gracias, Presidenta. Después de escuchar a la diputada encargada de informar el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2024, el año que viene, hay materias pendientes, pero primero me voy a hacer alguna referencia a lo general. Con el traspaso de mando que va a ocurrir el 10 de diciembre a nivel nacional y bajo las incertidumbres de ciertas medidas económicas, es importante, conveniente y oportuno que la provincia de Catamarca cuente con el presupuesto general de la provincia que tenga el mayor respaldo político posible para defender los intereses de los y las catamarqueñas. No tan solo son los intereses de la perspectiva social, sino son los intereses de la producción, son los intereses de nuestras actividades económicas, son los intereses de las fuentes de ingresos de cada una de las familias. Por eso hemos tomado la decisión, a diferencia de años anteriores, de acompañar el presupuesto a pesar, y ahí vienen las observaciones de nuestra parte, o por lo menos de este legislador, de que hay materias pendientes que ya las venimos proponiendo en años anteriores que tienen que ver con la actualización de los créditos presupuestarios, porque si bien este presupuesto se acoge a los consensos fiscales que se han celebrado a nivel nacional y de esa manera se han hecho los ajustes presupuestarios o las adecuaciones más que todo presupuestarias de otros poderes del Estado, también es cierto también es cierto, insistimos en esto, que la pauta inflacionaria que se establece a nivel nacional, que incluso todavía no está aprobado, no responde a la realidad que atravesamos cuando empieza a recorrer el ejercicio fiscal y empezamos a tener otros valores de inflación que nada tienen que ver con los presupuestados. Y un ejemplo, es muy claro, es el actual ejercicio, nosotros el año pasado aprobamos un presupuesto general de la provincia con una pauta inflacionaria del 66% y tenemos una inflación interanual del 143%. Ahora, el presupuesto de cada uno de los poderes del Estado y el Tribunal de Cuenta, el Poder Legislativo, que tenemos la obligación, la competencia, la atribución, no tan solo de legislar, sino de controlar las acciones de gobierno y la justicia, el Poder Judicial que tiene la competencia de juzgar, no tan solo los hechos, las acciones de la sociedad civil, sino también del gobierno de la provincia y de nosotros también. Y el Tribunal de Cuenta, que tiene la obligación y la competencia de controlar las cuentas, no pueden quedar sometidos a la discrecionalidad de las asignaciones presupuestarias que tiene el Poder Ejecutivo a través de la ley que nosotros mismos estamos tratando. Como lo establece algunos artículos de la ley de presupuesto que ya se aprobó el año pasado y que tiene el mismo formato de este año. Y por eso hemos planteado, y volvemos a plantearlo hoy, de que se pueden implementar dispositivos que mejoren la calidad institucional y eso derive en la independencia de poderes, derive en la autonomía y obviamente en la autarquía, en la posibilidad de administrar en forma autónoma sus propios recursos económicos. Entonces, la actualización de los créditos presupuestarios que cada poder y cada jurisdicción deberían tener, deberían estar ajustados a los ingresos que recibe la provincia. ingresos que son tanto de recaudación como de coparticipación. Y ahí hagamos un paréntesis, tampoco sabemos si el presupuesto que nosotros hoy estamos estimando y estamos proyectando para el año que viene se van a cumplir con las medidas económicas nacionales que se van a implementar. Por eso, la necesidad de que tengamos una herramienta política los catamarqueños para defender nuestros intereses. Pero podríamos tener un mejor presupuesto, sin lugar a dudas. Y eso lo queremos dejar absolutamente claro. Tampoco es correcto y justo en la concepción de la igualdad, como lo prevé la Constitución, es que los trabajadores de una misma provincia del Estado catamarqueño tengan actualizaciones salariales diferentes. Si la economía nos ajusta a todos por igual. O hay alguien que zafe del almacén. No, no hay nadie que zafe del almacén. Entonces, no puede ser que haya agentes de un poder del Estado que tenga una actualización salarial, haya otros que tengan otra forma de actualizar salarial, si es que estamos relacionando a la variación económica. Y eso nada tiene que ver con la equidad que cada trabajador tiene que percibir en función de sus competencias, de sus atribuciones, de su responsabilidad, de su dedicación, de su mérito de recibir la remuneración que le corresponde en función de lo que hace y de lo que aporta para la provincia. Entonces, también podríamos tener un mejor presupuesto. Dicho esto, Presidenta, hay otros colegas que van a hacer uso de la palabra, pero queremos darle como herramienta de gobernabilidad, como herramienta para defender los intereses de los catamarqueños, que tengamos un presupuesto que tenga el mayor consenso y acompañamiento político posible. Muchísimas gracias. Gracias.